Bueno, cuando me llamaron para decirme que estaba invitado para el programa de Sousa Show me alejé mucho porque es un programa que yo lo he jugado cada ocho días en la casa los miércoles y los domingos La mamá desde México, y él desde Nacional Ángel, usted es el que no hay nada que la vea aquí Bueno, usted es de Nacional, aparte de Blanca ¿Es el principio que no hay nada que la vea aquí, Blanco? Están aquí, Blanco Lo que es, lo que es, una vela pues y ya Yo soy un poco de sueldo, entonces me río muy de vez en cuando pero fue que me he sacado una segunda artista en la casa que he dicho es el único que me ha hecho a ti ¡Vamos para Jason! ¡Jason, remata y gol! ¡Maldita huesna! Entonces, todas las cositas, simplemente son frases que son únicas de él ¡Maldita huesna! 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 Nunca pensé jamás en mi vida que me iba a poder reunir y encontrarme y más en el teatro como con Sousa Show y enseguida ya poder compartir con él y interactuar con él ahí y bueno, gracias a Dios que se dio esta oportunidad me sentí muy feliz, muy contento y bueno, aquí estamos gracias a Dios para compartir experiencias bien de este reality y reírnos con Sousa Show porque es una risa total